Bueno, en primer lugar agradecerle al Ministro de Educación de la Nación, a Esteban Bullrich, la presencia en nuestro distrito, la bienvenida a Urlingham, la inauguración de un laboratorio, pero también estuvimos contándole a Esteban lo importante que es para Urlingham, esta universidad pública, que cuenta con más de 3.000 alumnos, desde el punto de vista del crecimiento del distrito, de la generación de derechos, de igualdad, y la posibilidad que tengan nuestros pibes, nuestros pibas y vecinos de poder venir, como me gusta decir a mí, en bicicleta a la universidad pública. Así que es importante que le esté aquí presente, porque es un empujón para seguir creciendo, para seguir trabajando. Vuelvo a retirar lo mismo, para el gobierno municipal, contar con esta universidad pública es más que importante, desde todo punto de vista, y entre otras cosas, comenzar a trabajar en la modificación de nuestro Código de Arrendamiento Urbano, que es Betusto, del año 1985. Poder dar el puntapié inicial también en un trabajo mancomunado con la universidad pública, entre otras, es muy importante. Así que, bueno, le damos la bienvenida nuevamente, estamos muy contentos de que esté aquí presente. Ministro, cuando nosotros hemos visto crecer quienes cubrimos el conurbano todas estas universidades, y hemos visto la inclusión que se ha logrado de pibes que de otro modo no podían llegar a otras facultades, y después se dio una especie de discusión sobre si eran buenas o no eran buenas. Ahora que lo vive, que lo recorre, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno nacional frente a estas universidades? La misma que tuvimos desde el principio. Nosotros lo que planteamos, y lo planteó el presidente, y es el pensamiento del ministro y de todo su equipo, es que necesitamos que más jóvenes lleguen. Y para eso, además de abrir una universidad, lo que hay que hacer es mejorar la calidad del sistema educativo formal. Es decir, hoy la mitad de los jóvenes abandonan el secundario, con lo cual esos jóvenes no pueden llegar a la universidad, por más que la sabramos, y los que terminan el secundario, muchos no comprenden textos, por lo tanto tampoco pueden atender a la universidad y lograr un título, por eso la tasa de graduación universitaria todavía es baja en la Argentina, a pesar de la apertura de universidades. Entonces, siguiendo con la tarea y apoyando la tarea que está haciendo el rector Persic, Jaime Persic, que nos conocemos muy bien, hemos trabajado juntos cuando estaba como ministro de la ciudad, y lo que decía recién el intendente, lo que tenemos que trabajar entre todos, lo estuvimos hablando, es desde la primera infancia, los jardines de infantes, me contaba el intendente, están abriendo jardines maternales, jardines de infantes, esa educación inicial, la primera estimulación, asegura una mejora de lo que es la tasa de graduación secundaria. Y así vamos a tener, no 3.000, 10.000 jóvenes de Hurlingham que van a venir acá a poder estudiar las carreras que la universidad tiene a disposición. Hay más de 3.000 estudiantes en 7 carreras, que el año que viene serán 14, y estamos inaugurando el primer laboratorio de docencia de física y química, que la verdad que es un orgullo para que nuestros estudiantes, además de estudiar ciencia, hagan ciencia. Y eso va a dar la oportunidad a las primeras 3 carreras más tecnológicas que tiene la universidad, biotecnología, electricidad y metalurgia, de agregar carreras el año que viene y que los chicos se formen como se tienen que formar, con los docentes, pero también con las condiciones materiales para poder ser buenos profesionales. Yo creo que hay cosas muy valiosas de la gestión anterior, creo que hay una enorme inversión a partir de la ley de financiamiento educativo, que fue una de las grandes leyes de los 12 años del kirchnerismo. Creo que hay un pensamiento muy claro respecto a la necesidad de invertir en tecnología, el plan Conectar Igualdad, la terminalidad del secundario con el plan FINES. Creo que en todo hay que hacer un foco más fuerte en lo que es la calidad educativa. En eso sí, creemos que hay cosas para seguir creciendo y también en la cultura de la evaluación. Entonces, construyendo sobre lo construido, es que queremos sobre esas piedras fundamentales que se plantaron a partir de la ley nacional de educación, de la ley de financiamiento educativo, que está vencida y que queremos que se discuta en el Congreso una nueva ley, ampliar como se amplió antes a 4 años la educación inicial, nosotros ampliamos a 3. estamos construyendo sobre una base que existe, pero que claramente creemos que hay que mejorar y lo planteamos desde la campaña, pero lo bueno es que tenemos una base para mejorar. Y esa base, lo importante es que se construya sin banderías políticas, que más allá del pensamiento ideológico y partidario que tengamos, la educación nos trasciende. Porque son políticas que tienen que ser a largo plazo, uno no puede llegar y creer que tiene una verdad revelada y por ende romper todo lo que se hizo antes, sino que sobre eso hay que construir.